Tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo ma y me arrebata A los platos a DJ portado Me da pelote a mí, que no cambie pa' atrás Mi cuerpo me desviene más Te pego de la pared y te envuelvo, entra la nota me sigue subiendo Ya verás, toma, es que me enciende, es que me arrebata tu cuerpo Oh, 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 me arrebata, bebé Oh, 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 y te lo quiero hacer una y otra vez Oh, 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 me arrebata, bebé Oh, 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 y te lo quiero hacer una y otra vez Tu cuerpo ma y me arrebata Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo ma y me arrebata Y te lo voy a dar control La llevo a la disco y le voy a hacer La cojo en el carro y le voy a hacer Donde quiera que la pille le voy a hacer La cojo conmigo y le voy a hacer La llevo a la disco y le voy a hacer La cojo en el carro y le voy a hacer Donde quiera que la pille le voy a hacer La cojo con DJ Joe y le voy a hacer Tu cuerpo ma y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo ma y me arrebata Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo ma y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo ma y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Y te lo quiero saludar yo